Odeada por unos y venerada por otros, nada impidió que la serie de los teletubbies se apoderaran de la programación infantil por muchos años, pero aunque salieron del aire y su regreso está programado para 2016, toda una generación sigue con la duda de quién era el bebé que hacía de sol durante todos los capítulos. Algunos se acordarán, pero quienes no, en cada capítulo salía un sal con cara de bebé que a base de extrañas sonrisas les daba la bienvenida a los cuatro coloridos personajes para iniciar sus, a veces, incongruentes aventuras. Pero a casi 20 años el primer capítulo fue transmitido en 1997 por fin se reveló la identidad de aquel niño sol que era pieza clave en los teletubbies. Se trata de nada menos que Jessica Elizabeth Smith una completa desconocida de no ser por los teletubbies, claro está, pero que a sus tiernas 19 años luce irreconocible. Pero eso no es todo, ya que podría ser la enemiga número uno de la serie infantil, y es que además de lucrar con su imagen algo que seguramente atrajo las burlas, pues hasta años después confesó ser el niño sol resulta que por su papel protagónico solo residió algo así como 6.500 pesos 250 libras y una caja con mercancía de los teletubbies. Como sea, ya dejó atrás su brillante protagónico de una serie casi como fue galardonada, también atacada, ya que supuestamente promovía la homosexualidad, tenía mensajes ocultos y hasta rendía culto a Satanás. ¿Verdad o no? Los teletubbies ya preparan su regreso triunfal para adueñarse de una nueva generación infantil. Gracias. 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 Gracias.